En este momento escucharemos los testimonios de quienes lamentablemente han sido víctimas dentro de sus propias residencias. Invitamos a Ivonne, disculpe, a Strik Pacheco de la Residencia Victoria. Bueno, primero que todo, buenos días. Diputados, diputadas, señores y señoras. Primeramente quiero darle gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad que me han brindado para que por medio de mi voz se escuche en mi tan maltratada comunidad. Gracias a los vecinos por la confianza impartida en mí. Mi nombre es Astri Pacheco, tengo 24 años de edad. Soy estudiante de medicina de la casa que vence las sombras, que no es otra que la Universidad Central de Venezuela, orgullosamente. Tengo cuatro meses de embarazo y hoy quiero dirigirme a todos ustedes como hija, como hermana, como vecina, como estudiante, como joven y sobre todo como una venezolana más que está viviendo las vicisitudes que estamos viviendo cada uno de nosotros en este momento. A partir del 19 de abril, para ser exactos y entrar en el tema, hemos vivido, hemos comenzado a vivir diferentes tipos de agresiones, tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Por qué? Porque sencillamente la comunidad está cansada de la situación que hemos estado viviendo, no solamente los dos últimos meses, me atrevería a decir que los últimos 18 años, para ser exactos. Entonces la gente se fue a la calle a protestar en su libre derecho, ya que el artículo 68 de la Constitución así lo establece, de manera pacífica, pueden salir los habitantes, el pueblo, a protestar libremente. Debido a estas protestas, existen represiones, sin medida alguna, por parte, como ya había nombrado anteriormente, de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional. El día 2 de mayo, hubieron varios eventos, entre los cuales motivado a las bombas lagrimógenas lanzadas por los efectivos de la Guardia Nacional, hubieron la quema de tres apartamentos y cinco carros, puestos de estacionamiento que quedaron totalmente inservibles debido a la quema de producto de las bombas lagrimógenas. De los tres apartamentos, voy a hacer énfasis en uno en particular, ya que yo soy una de las afectadas, soy una de las dueñas del apartamento. Motivado a la represión continua que se vivió desde el primero de mayo hasta las altas horas de la noche del 2 de mayo, por efectivos de la Guardia Nacional, entraron dos bombas lagrimógenas a mi casa quemando la mitad de mi apartamento. definitivamente no hay maneras como explicar el desespero y sobre todo la angustia, la impotencia de ver como el esfuerzo de toda tu familia se pierde en llamas. ver como tus padres dicen, allí se quemó el esfuerzo de nuestras vidas. Cuando por fin pensé que el terror había pasado, era simplemente el comienzo, pues días posteriores, mi embarazo se vio terriblemente afectado, motivado a todos estos eventos que se fueron suscitando con anterioridad y me diagnosticaron un hematoma subcoriónico, lo cual iba a producir, pudo producir un aborto espontáneo que afortunadamente no pasó mayores, gracias a Dios. Posterior a esto, cuando ya ves que han quemado, que han destruido, tú dices, bueno, probablemente ya, ya no va a pasar más nada, porque ¿qué más nos van a hacer? Sencillamente era el comienzo de ese terror que hemos estado atravesando todos los vecinos. No nada más hablo por las residencias Victoria, porque aquí hay otros vecinos que también han padecido el terror que hemos vivido nosotros. El día 21 de mayo, para ser exactos, a las 4 y cuarto de la mañana aproximadamente, personas vestidas de negro que no se podía identificar claramente, pero tenían letras por detrás, blancas, y asumimos que con los carros que llevaban, evidentemente no era AMPA común, indudablemente eran personas afectas al gobierno, o sencillamente era la Guardia Nacional, arrancaron uno de los portones, dejándonos totalmente a la intemperie contra la AMPA común, a pesar de que nos han destruido. No han logrado más que la unión de los vecinos. De todo lo malo siempre se saca algo bueno, y lo bueno es que nuestros vecinos cada vez están más unidos. Y no vamos a desvanecernos por esto, cada vez estamos en pie de lucha. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, tenemos personas de la tercera edad por los cuales tenemos que luchar. El día 7 de junio, continúa el terror. De hecho, mis vecinos y mi persona lo denomina como el día del terror, porque tal cual fue así, el día del terror. Pudimos notar como personas de la Guardia Nacional, Policía Nacional, SEBIN, personas vestidas de civil que desconocemos quiénes eran, encapuchados y con armamentos largos, entraban, incursionaban en nuestras residencias. No voy a hablar de allanamiento, porque no había ninguna orden que dijera estamos en la legalidad de entrar a tu morada para revisar o para buscar a alguien. Lo más curioso del caso fue que entraron y no se llevaron detenidos a nadie. entonces pregunto ¿para qué entraron? Para destruir, para acabar con lo que tenemos, con lo poco que nos han dejado. Acabaron con puertas, con rejas, entraron a los edificios, acabando con todo lo que tenía a su paso, intercomunicadores, cámaras, cableado eléctrico. entraron a las casas de diferentes personas y los que no les abrían se las tumbaban a tiros, a tiros. Y por ahí trajimos un video y que si lo pueden poner sería genial, por favor, para que puedan visualizar cómo destruían las puertas, cómo cuando entraron a los apartamentos había niños pequeños y les ponían armamentos largos en la cabeza. ¿qué vamos a hacer con eso? Nos pueden indemnizar los daños materiales y ¿quién nos indemniza ese daño psicológico y moral que tenemos cada uno de los venezolanos hoy? Porque no es nada más la recencia de victoria. Toda Venezuela tiene un daño moral y psicológico. ¿Quién lo indemniza? ¿Quién no los va a devolver la tranquilidad? El paraíso no duerme tranquilo, el paraíso no tiene paz. No sabemos cuándo se nos van a volver a meter. No sabemos si nos quieren matar, literalmente matar, porque ya cuando atentas contra la vida de un ser indefenso como fueron los animalitos que mataron en las otras residencias, eres capaz de eso y de muchas cosas más. No tienen ni idea lo terrible que es estar detrás de tu puerta aguantándola para que estos agresores no entren y no saber a quién acudir porque se supone que quien debe venir a tu auxilio es el agresor que te quiere entrar a tu apartamento y destruir y acabar con todo que el esfuerzo que hemos construido. sencillamente el día de hoy lo que quiero pedir encarecidamente es ayuda, es apoyo. Mis vecinos y yo en lo personal no tenemos cómo reparar los daños que nos han ocasionado a estas personas, estos seres, para no hondar en otras palabras que no vienen al caso. necesitamos ayuda por favor, necesitamos que alguien nos escuche esto que yo estoy diciendo hoy que no quede nada más en palabras porque de verdad no tenemos cómo solventar la situación. Yo desafortunadamente en lo personal perdí muchas cosas materiales, de hecho material de estudio que sirve para mi formación profesional que se perdió en la quema de mi apartamento, así como muchos de mis vecinos que perdieron muchas cosas materiales de cuando entraron y robaron porque no fue suficiente con destruir lo que había sino que además se llevaron pertenencias de cada uno de los vecinos. El artículo 30 de la Constitución establece que el Estado está en el deber de indemnizarnos por todos los daños que nos ha ocasionado, no lo estoy inventando yo, lo dice la Constitución y en mi corta edad escuché a alguien que no está entre nosotros pero seguramente cuando lo cite sabrán de qué hablo que decía que dentro de la Constitución todo y fuera de ella nada. Entonces yo quiero preguntar que si eso es así y me merezco las respuestas. Entonces si el artículo 30 lo dice por favor todos los que dicen que dentro de la Constitución todo y fuera de ella nada queremos respuestas. No quiero terminar sin antes pedirles algo. Primero que todo quiero un nuevo país que el que conozco para mi hijo. Quiero un país donde yo vea un policía o un guardia nacional y no sienta temor sino amparo. quiero un país donde pueda opinar libremente donde pueda apoyar las ideas de mis gobernantes y las que ideas que no me gusten las pueda desechar. Quiero a mi Venezuela a mi Venezuela libre. y para finalizar presidente Nicolás Maduro en las residencias Victoria del Paraíso no hay terroristas solamente hay ciudadanos que día a día luchan por un mejor país. Muchísimas gracias y buenos días. Aplausos